Los usuarios de software libre, de Linux, por lo general somos personas que vamos por la vida un poco tratando de evangelizar. Tenemos esa cosa de querer compartir y querer aconsejar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, de que no usen más Windows, de que mejor usen GNU Linux. Por lo menos en mi caso, siempre voy por la vida, cuando veo que alguien tiene algún inconveniente con Windows, aprovecho para decirle el clásico, eso en Linux no te pasa. Y tratando de evangelizar. Lo que yo descubrí en todos los años que llevo usando GNU Linux y que de alguna manera hago esa evangelización, es que cuando uno trata de recomendar Linux, generalmente lo primero que nos nace es recomendar una distribución. Y creo que ahí cometemos un error grave. Yo creo que el enfoque para un usuario de Windows, por ejemplo, es mostrarle alternativas de apps, de aplicaciones. Es decir, ¿por qué no lo haces con Thundervir? ¿Por qué no lo haces con ocular? Me pasó mucho cuando me traen una computadora o un ordenador para que les instale aplicaciones. Entonces yo le tengo que decir, el Office hay que activarlo con métodos que por ahí no son de lo más seguros que hay. Y le digo, ¿por qué no usas LibreOffice? LibreOffice es 100% gratuito, es software libre. Vos sos dueño de lo que estás usando. No como en el caso de Microsoft Office, que en realidad vos tenés una licencia de uso, un permiso para usar. Porque legalmente es así. Entonces yo descubrí que lo que hay que hacer es recomendar aplicaciones y no marearlos y decirles, no, de un día para otro, abandona Windows, venite a GNU Linux y empeza con Arch, o con Manjaro, o con Debian, o la que sea, o con Ubuntu. Entonces, el video de hoy es para mostrarles aplicaciones que para mí son imprescindibles y que además son una excelente alternativa que nos da el software libre y que son multiplataforma, es decir, que se pueden descargar en Windows y en algunos casos en Mac. Así que, vamos con la intro y arranquemos. Hola, ¿qué tal amigos de La Garza Resistente? Bienvenidos a este video y como dije en la intro, vamos a ver específicamente un set de aplicaciones fundamentales, pero que tienen una característica espectacular, que es que además son multiplataforma y están para Windows. Así que, arranquemos. Bien, voy a mencionar estas apps categorizándolas, ¿sí? Para que sea más fácil decirles, mira, para sonido y video tenés esto, para trabajar tenés esto, así que va a ser más ordenado y más sencillo. En gráficos, software impresionante, increíble que tenemos en la categoría de gráficos y arranco con Dark Table. Dark Table es un revelador de fotos, ¿sí? Es un revelador de fotos muy, pero muy completo a los que les guste hacer fotografías y necesiten un revelador, porque acá está el tema. Muchas veces los usuarios de Windows, por una aplicación, por una sola aplicación, no se pueden mover de Windows y se sienten de alguna manera cautivos. ¿Por qué? Porque usan alguna solución de Adobe, por ejemplo, que para lo que es revelado de fotos, si es un fotógrafo aficionado o profesional, bueno, como que nadie se va de Windows porque necesita ese software de Adobe que solamente existe para Windows y Mac OS. Pero, uno le puede mostrar que existe Dark Table. Dark Table, como dice su página web, está diseñado por fotógrafos, es decir, que se toma la opinión de ellos para armar el software por parte de los desarrolladores. Y es un software extremadamente completo. Perfecto. Miren lo que es Dark Table. Tiene la mesa de luz, el cuarto oscuro, todas las opciones para revelado, para organizar las imágenes en categorías, para ordenarla, para ponerle estrellas. Es un software, la verdad, de la hostia, impresionante. Son esas cosas que nos da el software libre que son excelentes, excelentes. Por ahí, si vienen de Lightroom, de Adobe, les va a llevar tiempo a prender la disposición. Pero les puedo asegurar que van a encontrar un pedazo de software en Dark Table. ¿Cuál es el otro programita para gráficos si son creativos? Inkscape. Inkscape es un software de dibujo, la verdad, un software. Muy, pero muy, muy completo, que permite hacer dibujos de gráficos vectoriales. Así se ve Inkscape. Y es un programa, como verán, está recontra, repleto de opciones. Y tiene, miren, miren todas las extensiones que tiene. Es decir, si son personas creativas, diseñadores gráficos y demás, este software es impresionante y es open source. Y después, en gráficos, para mí, el rey de reyes, que es GIMP. GIMP vendría a ser una alternativa a Photoshop y la verdad que es una solución que está al mismo nivel. Por supuesto, habrá algunas cosas que Photoshop hará mejor que GIMP y algunas cosas que GIMP hará mejor que Photoshop. Pero, para lo que es retoque de fotografía, retoque de imágenes, es una herramienta increíble. Yo las miniaturas las hago con GIMP. Mucho de mi trabajo que me encargan, que tienen que ver con diseño gráfico, lo hago en GIMP. Es decir, la verdad, GIMP es una joya, una joya. Vamos a pasar a la próxima categoría. Y la próxima categoría es todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la ofimática. Acá hay opciones espectaculares. Miren, necesitan, en un ambiente laboral, trabajar con edición de diagramas. Que eso se usa mucho cuando hay, digamos, cuando se trabaja en mesas colaborativas, en mesas de trabajo en equipo. Bueno, tengo una opción espectacular y se llama DIA. El nombre lo dice, Diagram Editor. Tiene un instalador para Windows. DIA luce más o menos así. Es decir, si tienen que hacer una tormenta de ideas, la pueden hacer acá en DIA. Si son, por ejemplo, los desarrolladores la usan mucho para armar el esquema de cómo va a ser el input, el output y ese tipo de cosas. Bueno, DIA también se adapta a eso. Es un muy buen software y es open source. Este está buenísimo porque vieron que cuando van a instalar el Adobe Acrobat Reader, son, no sé, por lo general está cada vez más pesado. Hay una versión gratuita pero que está bastante recortada de funciones. Bueno, olvídense de Adobe Acrobat Reader para ver sus archivos PDF. Instalen Ocular, que es de la suite de KDE. Hay muchos programas que son de la suite de KDE porque por suerte el equipo de trabajo de KDE trabaja en portar muchos de sus programas a otras plataformas. Ocular está portado y de hecho no solamente está portado sino que además está listado en el Store de Microsoft Windows. O sea que ni siquiera tienen que descargar nada. Van al Store de Microsoft, como lo ven acá, y instalan Ocular. Pedazo de software. Impresionante para lo que es gestión de PDFs. Impresionante. Después, el rey de la ofimática. A ver, lo que les decía en el ejemplo en la intro. ¿Me instalás Office? Sí, bueno, pero Office hay que pagar la licencia. No, pero esas instalaciones que hacen, craqueadas. Todo el mundo lo usa así. Todos. Inclusive en la administración pública lo usan así. Nadie paga una licencia de Office. Y yo siempre les digo, ¿por qué no probás LibreOffice? LibreOffice es la suite ofimática por excelencia hoy en día. En algún momento fue Apache OpenOffice. Hoy en día LibreOffice es una maravilla. Y tiene versión de Windows, por supuesto. Cuando uno ejecuta LibreOffice, necesita Word. Tenemos Word. Acá se llama Writer. Necesitamos un Excel. Tenemos un Excel. Aquí se llama Calc. Y todo, 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 ya hay la compatibilidad es casi total para cosas quizás muy puntuales, pero muy puntuales. Como puede ser algún Excel que requiera una macro o alguna cosa de esas. Pero yo, la verdad, no tengo ningún, ningún, ningún problema con la suite LibreOffice. Y está, obviamente, para Windows. Así que ahí tienen una opción más que poderosa para sustituir Office. O para usarlo juntos, a la par. Nosotros, cuando tratemos de persuadir a alguien que empiece a usar software libre, no tenemos que criticar su forma de trabajo. Porque es chocante. A mí me parece que está mal eso de, por ahí, pararnos en un lugar de superioridad y decirles, si querés sentirte un poco más, un ser humano más complejo, usa Linux y usa Open Source, ¿no? Se puede perfectamente indicarles que esto es, le va a brindar mucha, pero mucha utilidad. Porque en definitiva es eso. ¿Qué es el software si no una herramienta? Es simplemente una herramienta. Lo que le estamos diciendo acá, esto es un software desarrollado por la comunidad. Es un software 100% transparente, con una licencia que, cuando uno lo instala, uno es dueño de ese software. Nadie va a venir a perseguirte de que estás usando algo pirata, ni se te va a desactivar una licencia, ni te va a pasar nada de eso. Simplemente es tuyo y lo usás. Y te va a dar prestaciones muy, pero muy, 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 muy interesantes. Lo que viene ahora es una joya. Estoy hablando de GNU Cash. GNU Cash es un software de contabilidad. Es decir, no es muy difícil de usar. No es que hay que ser un contador público para poder usar GNU Cash. Requiere conocimientos básicos de finanza, de, digamos, de educación financiera, un poquito, para conocer lo que es, por ejemplo, una contabilidad de doble entrada y ese tipo de cosas. Pero, para un negocio chico, una pyme, o para, digamos, personas, usuarios individuales que les gusta llevar un control de sus finanzas, que es algo que desde ya les recomiendo que hagan, GNU Cash es una herramienta espectacular y es que está a la altura de las mejores en su rama. GNU Cash, les aseguro, para gestión contable de una casa o de una pequeña empresa, es un pedazo de software impresionante. Y tiene versión para Windows. Así que, a tenerlo en cuenta. Y este también es un descubrimiento que la verdad es un espectáculo, que es el equivalente open source a Evernote. Y se llama Hoplim o Joplim. ¿Sí? Bueno, Joplim es una aplicación multiplataforma y multidispositivo para lo que es tomar notas, pero no cualquier tipo de notas. O sea, notas multimedia. Miren, ustedes, por ejemplo, instalan Hoplim en el móvil y instalan Hoplim en su equipo de escritorio o en su portátil. ¿Sí? Entonces, si van por la calle y ven algo que les interesa, por ejemplo, necesitan alquilar una casa y pasan por una casa que tiene un cartel de alquiler, le pueden sacar una foto, la suben a Hoplim y cuando llegan a su casa ya se sincronizó. Utiliza, tiene varios servicios de sincronización, por ejemplo, Dropbox y hay varios más. Y cuando prenden su computadora, su ordenador, ya ven la foto que sacaron con el móvil en el escritorio. ¿Sí? Pueden tomar notas de voz. Por supuesto, notas escritas. Es un pedazo, pedazo de software infaltable. Con eso terminamos la parte de ofimática y oficina. Vamos a lo que es multimedia. ¿Sí? Multimedia. Mucha gente usa sus ordenadores para escuchar música y etc. Bueno, ¿qué tenemos para escuchar música? Tenemos un reproductor impresionante que se llama Elisa. Elisa también es del equipo de desarrollo de KDE y al igual que ocular, también está en la Microsoft Store. Así que, nada, se va a entrar a la Microsoft Store, pum, instalan y se les instala Elisa. ¿Sí? Hay archivos .exe también, pero para las versiones anteriores. Pero, bueno, creo que ya la mayoría de usuarios de Windows están en Windows 10 y algunos que otros en Windows 11. Windows 7 ya está fuera de combate, así que no creo que haya gente que lo use. Aunque, bueno, puede haber. Puede que sí. Pero, si están en Windows 10 o Windows 11, lo buscan en la Microsoft Store y lo pueden descargar perfectamente de ahí. Gratuito y open source y además de altísima calidad. Bueno, la otra joya, para mí, otra joya de desarrollo de open source de la comunidad de Genio Linux es Kden Live. Kden Live es un editor de video, seguramente, por obvias razones. A ver, yo siempre digo, Kden Live es un editor de video de escritorio. ¿Sí? Para un usuario normal. Si ya necesitan otro tipo de producción y, bueno, existen, obviamente, las alternativas privativas. Y existen alternativas privativas, pero que funcionan en Genio Linux también, como DaVinci Resolve. DaVinci es una opción de muy alta calidad que está para... funciona perfectamente en Genio Linux. Obviamente, en DaVinci la versión Pro hay que pagarla, porque la versión gratuita no tiene soporte para el codec H.264, lo cual no nos sirve de nada. Pero uno puede pagar DaVinci Resolve y funciona en Linux perfectamente. Pero lo que yo le estoy mostrando ahora son aplicaciones de Linux que funcionan en Windows y que sirvan para reemplazar. Por ejemplo, el Premiere Pro. El Premiere Pro, bueno, es una herramienta potentísima, pero mucha gente que necesita editar un video. Y, por ejemplo, porque tiene un canal de YouTube, ¿sí? Como yo, lo puede hacer, pero perfectamente usando herramientas libres. Y Kden Live para mí también es un tope de gama en ese sentido. Otra aplicación espectacular es el editor de audio Audacity. Audacity es un excelentísimo editor y conversor también de audio, porque tiene propiedades para convertir audio. Que para aquellos que, también, creadores de contenido que necesitan hacer después el retoque, la reducción de ruido, etc. Bueno, Audacity es un software open source, gratuito, que la verdad funciona de maravillas. De maravillas. También, muy recomendable y muy poderoso. Es un software, la verdad, a mí me parece también de los mejores que da el mundo de Genio Limit. Bueno, si hablamos de un reproductor de video, de multimedia, porque reproduce audio, video, yo creo que lo que le tires, reproduce, no nos podemos olvidar de VLC. VLC o VLC, depende de donde me estén viendo. Bueno, ya saben lo que es, no voy a agregar mucho, es un verdadero tanque VLC. Yo creo que lo que le tiren, reproduce. Lo que sea, lo que sea, es una verdadera bestia VLC insuperable, insuperable. Así, directamente. Bueno, en internet, yo siempre lo aconsejo. Navegador, Mozilla Firefox. A mí, Mozilla Firefox nunca, pero nunca, me dejó a pie. Es la versión móvil, también funciona muy bien. Podemos sincronizar nuestra, toda nuestra información, digamos, todos los marcadores, etc. Quizá mucha gente, con la aparición de Chrome, de Google Chrome, bueno, lo fue dejando un poquito de lado, puede ser. A mí me parece una alternativa mucho más poderosa que Google Chrome. Y de última, si les gusta Google Chrome, que tienen detrás, digamos, debajo del capot, Mozilla Firefox y Google Chrome son muy distintos. Entonces, si les gusta Google Chrome, tienen el procesador Brave. Brave, eso también es un gran procesador, es un gran navegador. Así que, no, mucho más que decir de Mozilla Firefox, no hay mucho, porque todo el mundo sabe que es un software potente, un software sólido, es confiable. Es uno de los mejores navegadores, si es que no es el mejor, es uno de los mejores. Y lo recomiendo muchísimo. Para ver correos electrónicos y, obviamente, Mozilla, Thunderbird. Perdón, es Thunderbird, ya no es más de Mozilla, creo. Antes estaba en la... De hecho, Mozilla desarrollaba Firefox y Thunderbird. Igual, el desarrollo de Thunderbird no se detuvo. De hecho, en las últimas actualizaciones le dieron un lavado de cara importante. A ver, en Thunderbird no solamente agrego la cuenta de correo que se me dé la gana del proveedor que se me dé la gana, porque no tengo problemas con Gmail, con Hotmail, con Outlook, con correos de, digamos, de servidores corporativos de ningún tipo. O sea, cualquier cuenta de correo que yo tire ahí va a funcionar. Cualquier cuenta de calendario online en la nube que yo tenga ahí, la pongo en Mozilla, Thunderbird, porque no solamente es un gestor de correo electrónico, también tiene el calendario, gestiona contactos. Es una cosa súper, pero súper poderosa, bien desarrollada, nunca tira errores, nunca se cae. Siempre anda impecable. Así que, cuando les digan de, bueno, yo uso Outlook o la aplicación Mail de Microsoft. La aplicación Mail de Microsoft es una de las cosas que más he visto fallar en mi vida. Es un desastre esa aplicación. Es estéticamente muy linda, todo lo que quieran. Pero, como, si uno necesita de esa aplicación para, por ejemplo, trabajar, para ser productivo, están bailando en una cornisa con esa aplicación. Se cae todo el tiempo, crashea, instalen Thunderbird y se olvidan. Es un tanque Thunderbird. Impresionante. Y, por último, en la parte de Internet, si usan muchísimo el tema de descargar archivos desde la web, bueno, si van a descargar archivos Torrent, usen Transmission. Transmission, ¿sí? Transmission es un software muy simple, muy sencillito y básicamente hace lo que tiene que hacer, que es descargar Torrent de la manera más eficiente posible. ¿Sí? Software libre, open source y precioso como trabaja. Con eso terminamos la parte de lo que sería la parte del apartado de Internet. Y, ya para finalizar, tenemos lo que es utilidades. Utilidades, por ejemplo, el Winrar. ¿Nunca les pasó a sus conocidos que le digan, che, el Winrar me tira un cartel que dice que mi versión trial ya se ha vencido, que por favor instale y es molesto? Porque si bien el Winrar los deja seguir trabajando, siempre sale ese cartel molesto. Después está la opción de que ya trae incorporada desde Windows 10, Windows 8 o Windows 10, no me acuerdo, ya trae incorporado un gestor de archivadores junto con el navegador de ventanas, o sea, el navegador de archivos, perdón. Pero es bastante limitado. Entonces, todo el mundo termina instalando Winrar, pero tarde o temprano pasan, no sé, 30 días de la versión trial y nos vemos, te pide que paguen la licencia, que tampoco nadie paga. Todo el mundo busca un crack por Internet y craquea el programa. ¿Sí? Bueno, ¿quieren algo? El triple poderoso Winrar y que encima es open source y que encima es gratis, 7-zip. 7-zip es una solución, les diría, pero recontra, pero recontra superior a Winrar. Pero desde mi punto de vista, porque aparte ofrece más algoritmos de compresión que Winrar. Muchos más algoritmos de compresión y es una cosa, miren, acá está. Acá donde dice los formatos soportados, miren todo, 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 todo lo que ofrece. Es una cosa de locos. 7-zip es un infaltable en cualquier ordenador con Windows. Para cualquier persona que use Windows debería tener 7-zip en lugar de Winrar. Después, un gestor de contraseñas es fundamental. Hoy en día que tenemos contraseñas para una o dos o tres cuentas de mail, cuentas de mail personales y cuentas de mail del trabajo. Tenemos anotados en papelitos el nombre de usuario de inicio de sesión de nuestro trabajo, la contraseña de nuestro propio equipo, de las cuentas bancarias, el PIN del banco. Tenemos una tonelada de contraseñas, pero una tonelada. Y la mayoría de la gente lo que hace es poner la misma toda. Es decir, que si yo descubro una, descubro todas. La contraseña del Wi-Fi de la casa, del Wi-Fi del trabajo. Es decir, hoy es un mundo donde vivimos rodeados de contraseñas. Se lo pueden entender que no haya gente que utilice esto. Esto es un gestor de contraseña y tiene versión para Windows. Y se llama Kipass XC. Kipass XC es otro software de esos que yo le digo tanque, otra bestia. Una cosa impresionante. Y que nos permite que nosotros pensemos en una sola contraseña. Tienen además métodos de doble verificación con un archivo llave, por ejemplo. Esto es Kipass XC. Organizamos todas nuestras contraseñas en grupos. Por ejemplo, todo lo que es internet, trabajo, hogar, casa, banco, cuentas cripto. No sé, lo que sea que ustedes necesiten. Y todo en un solo programa. Como les digo, tiene esa posibilidad de que yo le voy a poner una sola contraseña maestra. Y le activo, por ejemplo, que para abrir el programa necesita no solamente mi contraseña, sino además buscar un archivo llave que se llama, que lo tengo en otro lado. Yo, por ejemplo, particularmente lo tengo en dos lugares distintos. Puede ser en una memoria USB, en un disco externo. En otro, siempre tengo un backup en el servidorcito que tengo en casa. Entonces, yo tengo esa llave ahí y con un nombre, que obviamente no le pongo de nombre al archivo llave de equipas, llave de seguridad de equipas. No, le pongo un nombre cualquiera y con una extensión cualquiera y nadie va a saber que eso es la llave de mi programa de gestión de contraseñas maestras. Esto es un pedazo de software infaltable para el mundo de hoy en día, para cualquier persona. Que pase, que sea, acuérdense, impresionante. Y por último, y acá hago una pausa. Si ustedes a un usuario de Windows le comentan y le dicen, le mencionan, mira, tenés esta alternativa, esto va a funcionar mucho mejor que lo que estás usando. Con esto no le vas a cerrar, vas a estar más que satisfecho, vas a ser más productivo. Y la gente dice, a ver, como decimos en Argentina, te doy bola e instalo esto. Imagínense un usuario de Windows que está usando el sistema de las ventanas, pero que 18 de todos los programas que tiene son estos. Es decir, esa persona ya está a esto de decirle directamente, ¿por qué no te pasas a Linux? Que todos los programas que vos usas son nativos en Linux. ¿Se entiende a dónde apunto? Es decir, yo no puedo decirle a una persona, pasate a Linux y esta es proba Ubuntu, o proba Debian, o proba Manjaro. Porque la gente lo va a ver tan brusco al cambio y además va a decir, no, pero yo ahí no puedo usar lo que yo uso en Windows. Ahora, cuando a esa persona en Windows le damos vuelta a la ecuación, le decimos, ¿qué usas en Windows? No, mira, yo uso Día, uso Gimp, uso Elisa para escuchar música, uso Kaden Live para hacer mis videos. Ah, perfecto. Mirá, ¿tuviste un problema con Windows? No, sí, mirá, lo apagué, lo reinicié y se quedó ahí dos horas. Eso en un Linux no te pasa. ¿Y sabes qué? Todo lo que ya estás usando lo podés usar de forma nativa también en Linux. Más fácil. Así que, a partir de ahora, yo siempre digo, recomiendo programas. Y el último salto, el último paso sería decir, mirá, te recomiendo este programa. ¿Cómo se llama? VirtualBox. VirtualBox es un programa para probar otros sistemas operativos. Entonces, antes de, ya venís usando software libre, ya venís usando un montón de programas de software libre, ya estás acostumbrado, así que el salto a Linux no te va a costar tanto. Entonces, ¿qué te falta probar? Te falta probar una distribución de Linux con un entorno de escritorio. Ese es otro error. No hay que recomendar distribuciones. Hay que recomendar entornos. Porque el usuario, en definitiva, la experiencia de uso no se la da ni Debian, no se la da Manjaro, no se la da Arch. Se la da Genome, se la da KDE, se la da Cinnamon, se la da Pantheon, se la da Enlightenment. ¿Me entienden? Entonces, mirá, ¿por qué no probás KDE? Podés probar KDE, lo implementa Manjaro de esta manera, Debian lo implementa de esta manera, Kubuntu lo implementa de esta manera. Probálo en VirtualBox. Primero, descargate VirtualBox y le enseñamos cómo armar una máquina virtual y cómo empezar a probar GNU Linux desde su propio Windows. Les puedo asegurar que esa persona, a esto, de pasarse al Linux. Y hemos logrado nuestro trabajo evangelizador. Así que, bueno, con esto termino el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video. A todos los nuevos suscriptores, muchas gracias. A todas las personas que se toman el trabajo de comentar, también muchas, muchas gracias. Me encanta cuando los comentarios son súper buena onda y cuando siempre aportan o critican, pero de forma constructiva. Así que a todos, a todos, muchas, muchas gracias. Y, bueno, nos vemos en el próximo video. Chau.